chao amici de proyección de moda tv hola amigo de proyección de moda tv hoy me siento honorada porque me encuentro con una mujer una diputada madre pero también una fashionista porque no obstante está representando la mujer en el congreso nacional nunca pierde ese estilo y ese glamour bienvenida proyección de moda a la diputada betty jerónimo ahora mi amor saludo buenas a todas las personas que están conectadas con proyección de moda me encanta ese tema también porque la mujer que la mujer es moda realmente la mujer es belleza y tenemos que resaltar la belleza de la mujer hemos visto que hasta cuando se hizo la presentación oficial del presidente de todos ustedes las mujeres dominicanas dieron una cátedra de belleza hay que tenemos que representar la mujer dominicana es bella la mujer dominicana es una de las más bueno para no decir la más bella es una de las más bellas y tenemos que resaltar porque la belleza la tenemos natural pero tenemos que resaltar esa belleza y vestir elegante y en ahora dimos cátedra como tú dices y todo el mundo habló de todos de los diseños y de cómo iban vestidas las diputadas y entre esas siempre sale betty jerónimo como una de las mejores si mi amor la diputada betty jerónimo siempre da ese toquecito de elegancia de formalidad pero de belleza genuina que eso es lo que tú trabajas mucho la genuidad y la familia hablan un poquito de betty la madre la esposa la diputada que está siempre como mamá del pueblo no es la más y la mami de ángel y victoria realmente en la mejor posición y el mejor cargo que dios me ha dado de ser madre la mejor bendición mis dos niños aparte de ser esposa ser madre ser empresaria y ser diputada es difícil pero tenemos que repartir un ratico aquí otro ratico allí y dios me ha dado la oportunidad de poder hacer varios roles y el principal que la casa que tú sabes que eso que no es solo no tenemos que encargarnos de la limpieza aunque no lo hacemos o tenemos que estar que estar nosotros arriba de la limpieza arriba que la ropa del esposo que se va a cocinar que hay que ir al supermercado entonces eso no se cambia por más cargo que tenemos y por más posiciones siempre la familia y la casa estamos ahí siempre de frente exactamente y yo quiero que tú le des un consejo a todo el que ve proyección de moda tibú y que a veces se encuentra en esa posición de muchos roles y que o deja uno o deja el otro o no sabe poder vestirse de todas las maneras mira yo soy una mujer que a mí me encanta vestir cuando tengo que estar elegante estoy elegante me encanta ver vestir sexy porque me gusta verme apretadita a veces pero eso no quiere decir a veces cuando vemos una persona hay no porque esa muchacha se viste así si es diputada yo soy diputada claro cuando yo tengo que ejercer mi rol como diputada lo hago ahora yo voy al municipio y tú me ven tenis jean ajustado porque no porque esa es mi forma y no podemos cambiar la forma de nadie pero tenemos que representarnos y siempre sentirnos bonita yo no tengo que esperar que mi esposo o nadie me diga beti tú estás linda yo de que me levanto me miro y yo digo yo estoy bella porque tenemos que nosotras darnos ese ánimo tú no tienes que esperar que nadie te lo diga y la mujer tenemos que sacar esa belleza de nosotros y así la autoestima tú sabes a veces nos levantamos como con el feo revoltear como dicen pero cuando tú te cambio tú dices no y a veces cuando yo estoy a veces que me duelen tengo algunos dolores de algunas enfermedades y eso ese día yo me he visto más bonita y ese día yo digo no que esta enfermedad no va a acabar conmigo y agarro me paro y estoy ve y nadie se da cuenta que estoy arruinada por dentro pero entonces siempre bella siempre firme y es que no es que la belleza la tenemos nosotros lo que tenemos que darle ese toque y maquillar la belleza exactamente yo siempre digo que nosotros somos lo que queremos ser en el sentido de que proyectamos lo que queremos y que la gente vea y reflejamos lo que somos esa al lado manda un saludo a todos los que ven proyección de moda tibú proyección de moda un beso para todos ustedes sigan aquí no se me despeguen porque aquí estás esta muchachita no trae muchas informaciones chula de moda y muy muy interesante además no trae también su picante con que ella dice que no que es un moda pero también otra es un picante que todo que sigan en sintonía con proyección de moda gracias y nosotros continuamos a girar el con proyección de moda tv tv bye bye proyección de moda tv moda entrevistas arte y cultura proyección de moda tv con cristelis martínez volete combinare vostro outfit con de gioielli personalizados no se me despegue a lucia ortiz monsalve a lucia ortiz monsalve que es una estilista de gioielli personalizados lucia ortiz monsalve sea en facebook instagram así estarás siempre bella en tus eventos nosotros seguimos con proyección de moda tv dando las gracias a la diputada betty jerónimo quien sacó un poco de su tiempo para hablar con nuestras cámaras para darnos esta interesante entrevista sabemos que tenía una agenda muy apretada pero ella quiso y su equipo sacar un poquito para hablar a nuestro programa proyección de moda tv y vimos un poquito más de ella desde otra vertiente y los mensajes que nos dejó de que la mujer no importa los roles que lleve no tiene que perder su gracia su belleza y su personalidad nosotros seguimos con proyección de moda tv uno de los eventos más esperado por todo el tiempo es justamente los desfiles que se realizan de alta costura este año en la ciudad de venecia se estuvo realizando esta manifestación donde se dieron vista los más importantes del área del arte y la cultura pero como este tiempo está muy muy particular la sorpresa de la noche fue el desfile terminado entre granizos y lluvia de la dorchy cabana donde los modelos desfilaron bajo el torrenciale una de las figuras públicas que dio mucho de qué hablar en esa manifestación es la diva jennifer lópez quien se presentó con un maravilloso atuendo floreado y secciones de fotos estrepitosas ustedes saben que donde jennifer lópez está hay muchas noticias que contar hoy ha sido un programa muy interesante entre la entrevista de nuestra invitada especial para mí es un honor que nuestro programa sea estado de plataforma para hacerle esta entrevista y de su paso por aquí por roma italia y también hablar de lo que sucedió en venecia señores aparte de jennifer lópez aparte de de los granizos de la lluvia de los modelos que quedaron firme no obstante todos los invitados después que vieron que la lluvia se estaba poniendo difícil comenzaron a correr pero uno de los invitados que estuvo ahí firme fue también el actor ding dicen usted sabe que este chico rápido y furioso no es que corre por cualquier cosa también estuvo presente en este desfile y nosotros le queremos invitar a que sigan nuestro contenido proyección de moda tv venimos con muchas novedades señores esta nueva temporada será riquísima y ustedes no se la pueden perder porque no tendrá desperdicio hoy dedicamos este programa en español siendo que teníamos a una representante de nuestro país queríamos dedicarlo especialmente en español pero proyección de moda viene con muchas muchas novedades siempre con entrevistas desfiles ahora vamos a incluir también cine no se pierdan de lo que nosotros estamos haciendo y donde lo pueden encontrar en nuestras redes sociales sea en instagram proyección de moda tv y criselis polinari sea en facebook criselis martínez en youtube proyección de moda ti boo hasta la próxima